No tenia una 1060 Ah no vos tenia una 3090 o una 3060 3060 Dile a la mommy que le cambio la tarjeta Ya, la mommy tiene una 750 te hizo Que le hiciste a la 1060? La vendiste? La vendí a 350 Eres como el pico La necesitaba para trabajar La necesitaba para trabajar Tu madre weon Si me acuerdo y estaba para la corneta Porque la unica que se veía el dia Acá esta Era la unica decente De un vendedor decente que había en Santiago Ese dia? Tenia que entregar no me acuerdo que chucha Creo que era de un estudio Cierto El otro esta ahi en esa torre A la izquierda al lado del guan que esta muerto Ay Yo voy a pelear Solta la... Lo cambio por cualquier rifle de martillo Tengo mas alla de gris Uy vamos super rapido Valla de gris Yo ya tengo mi juguerno y el arma weon Donde caiga una pura arma weon Tengo pena Tengo una puta rilgen Tengo una puta rilgen Ya como siempre llevo el tanque Tengo esta ¿Te sirve? 1 Si 2 3 Que a mi no me gusta esa wea ¿Cual? Te voy a decir no te lo pienso cambiar por mi rifle No lo agarro No porque el primer rifle nunca lo agarro No porque el primer rifle nunca lo agarro Yo no se considero que Se ocupo yo el de comando Vengo a mi palo Se pillan de comando Me aviso ¡Concha tu madre! ¿Por qué abre un chancho este weon? Mira, porque ahora puedes subirte a los chanchos Acá está... Gonzalo Goti ¡Ah! Lo bugué Uy que rico Lo bugué Se me puso como encima el reculeo Casi muero Gracias mi amor Tu origen Te dejo aquí para que no... Que wea ¿Te falta el de abajo? ¿Vas a pasar eso weon? ¿Pero te falta el de abajo? No, no, ya estoy listo Pero quiero juntar puntito No, no, ya estoy listo En cualquier caso weon, no encontré Ah, dale Mejor termina... Me quiero juntar puntos para abrirlo de weon ¡No! ¡Pero! ¡Que wea! ¡Pero el último puntito! ¡Pero el último puntito! ¡Pero el último puntito! ¡Pero el último puntito! ¿Por qué me agarro una grieta weon? ¿Que paso? ¿Que fuimos arruchados estos weon o po? ¿Dónde están? ¿Pero por qué me agarro una grieta si yo estaba en la chucha weon? Si en plan un cumpleaños po Me están disparando y no sé de dónde ¡El solo! ¡Lo van a levantar! ¡Lo van a levantar! No lo veo ¿Y acá? ¿Lo botaste? Ya lo vi ¡Muerto! ¡Tiro! ¡Lo tiro! ¡Lo tiro! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Está matado! ¡Ah! ¡Somos cuatro! Tomare Me están disparando por la espalda... No No Sigo sin encontrar al Wally No se va hasta el Wally weon ¡Chipo! 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 Si teníamos que tirar la grieta weon Ya pero yo no entré en la grieta Pero podía entrar Wally ¿Pero podía entrar? Queda abierta Yo ni siquiera estaba cerca de la grieta weon y la weon me agarro Es cosa de que veas donde quedó Salta ahí y... Fium Puta mato dos weon Es importante el Fium ¿Dónde quedó mi chancho? ¡Chero! A matar a mi chancho ¡Chancho está allá! ¡Esta era la idea weon! Ahí está el chancho weon Ahí goto ahí No, ese chancho lo mío tenemos paso ¡Ahí paso! Si, si vienen para acá Si, si vienen para acá Si, parecen Si, pero no me se dañan del club No te se dañe a ti? No Pero busquenlo ¡Búsquenlo! Eh... Juntense Juntense acá Ahí está el chico en la zona Necesito botas chicas Alguien me marcó las botas chicas recién Acá yo tengo, yo las tengo Oye, este cofre se vio yo entero weon ¿Qué cofre? ¿Qué cofre? No hay ningún cofre ahí, Henry Yo veo un cofre legendario por abrir Y me suena y todo ¡Tírame una botas! ¡Tírame una botas! ¡Tírame una botas, weon! ¡Pero hijo de puta, weon! No tengo botas, weon El Wally tenía una botas, weon Me dispararon Me dispararon Me dispararon Tengo el zopillo ¡Vamos matar a otro weon! ¡Adiós, weon! No puedo recuchillarlo Necesito las flechas ¡Pero esos weones no! Es que mataron a otro weon Ah, perdón Ya los datearon, así que vienen para acá Puta la weon Ya lo bajé Déjame es... Creo que tiene uno Ya te lo vio esta pipa, weon Oye ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Tengo que bajar ahora Tiene uno detrás de la roca 30, 30 Voy a arreglar el árbol Tengo que ser que a veces Si Igual me tiró para allá Ah, pico Bueno, ahí quiero ir a buscar al otro weon ¡Vamos! Buscar al weon ¿Qué está aquí? ¿Justo donde tenéis que venir a cuchillarlo? Ah, yo acá, presi Justo en esa es Este weon viene a buscar a estos culiados, weon Mira ¡No puedo subir! Cuenta el escudo Chilo, tanqueo aquí Mira, si está cerca de acá, weon ¿Lo cuchillaste? ¿Se murió solo? No, lo cuchillé ¡Chale! Bueno, será ¿Deberían venir perros ahora? Hmm ¿Me disparan? Tengo un weon arriba Si Creo que quedó claro que no iba a un activo, weon No No, se le está robando a hacer el asiento Ahí lo mató a este weon Es horrible de malo ¿Qué está, weon? Si Fiernes ¿Tienes que disparan? No, no, no ¿Ves ni la disparan? ¿Por tenés que disparan? ¿Tienes que disparan? No, no ¿Cómo es que? Cuatro, weon Está aquí en la casa Ahí son cuatro, concha de tu madre ¡Ayudo! Te cagaste ¡Guan, te dijimos que no iban a ver contigo, weon! Uno Dos Tres Cero Allá ¡Sague allá, weon! ¡Sague allá! Dale Dale Para que vengáis a... Da un momento, que tengo que hacer la... Bueno, eran otros los primeros, ¿no? Las calaveras tuvimos? Ya, tenemos otro de acá Ya, buen tiro Ya estoy llegando Julio, ¿qué se volvió? Eran cuatro hueones Muchacho Ahí el morado huele ¿De la cama? Un hueón, eh Listo Vamos Eliminaron todo Vamos Aquí no hay nada, hay un pelaro No, está en el edificio No, yo veo un pelaro Te imaginas ahí No, aquí, aquí donde está parado Yo veo un pelaro Ah, sí Aquí estaba la guarda de madera Ah, ¿verdad? Me voy Caros, hay... La escuda acá Carpintero No... Chale Tengo que confesar ¿Dónde están los otros hueones? ¿Dónde están los otros hueones? Ustedes No tengo nombre, Julio Ah, y ahora sí Qué raro ser este hueón Encima de una llama hueón Tranqui No nos juntemos, si... Si no, si yo estoy abajo Así que es que Fito el 0 hueón Me voy a dar cuenta de que el otro hueón ¿Dónde anda en un cumpleaños? Lo al lado de hoy ¿What es eso? Ah, pero el huele estaba lleno hueón Es que mejor anda hueón Concha Me pegué tremendo en la casa Mientras no estoy aquí entre nosotros hueones Esa es la huea... Más terrible que te puede pasar hueón Esa es la huea que existe hueón Ah, termine ¿Tenemos otro concreto? ¿Tenemos otro concreto o no lo cumplimos al final? Y soy Asperger No, sí lo cumplimos ¿Tenemos otro? Ahora yo recogí otro Hueón, no puedo agarrarle ¿Y qué hacemos? Que nos hemos ido para allá hueón No sé ¿Vamos? Yo estoy yendo ¿Tenemos otro concreto? ¿Tenemos otro concreto? ¿Tenemos otro concreto? ¿Tenemos otro concreto? ¿Dónde habíamos estado? Yo te quiero Con limón y sal Gonzalo no tenía escudo hueón No 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 He tirado Uno, dos Tres Cuatro Tres Tres Te puedo No tenía idea Mientras no estén manejando Te puedo ir No sé si le va a faltar espacio Porque tiró una huea Pá Yo también Tengo el J Quiero explotar hueón Yo también saqué la huea ¿Qué cosa? Igual tiré a esta hueá para abajo Ah, el cometa Si Me tiré para abajo Lo hubiera... No, bueno, tranquilo Si Es difícil ¿Qué es esa hueá? Hay una pelota Piense aquí ya no puede ser Ah, sí, pobre, hay una pelota Al suelo Lo looteo Bien otro por debajo El pobrochero pero desde acá atrás Buenas No tenía compas Explotó el tiro Ya Bueno aquí ya sabemos que no hay luto No me gusta tu forma de ser 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 No me gusta si te desapareces Aún no entiendo muy bien porqué Yo te quiero con limon y sol ¡C** tu madre! ¡C** tu madre! ¡C** tu madre con el señor! ¡Venga! ¡C** tu madre! ¡Venga, Gonzalo! ¡agárrala! ¡Agarrala! ¡Agarra te weas hasta que te la rompa! A ver qué pecan Eh, ya c** Ah, va a tener el último Lo manta a la chucha, chero no podía No... ¡Aventa, venta! ¡Aventa, venta! ¡Ninininininininininino! Soy el Gonzalo, weón ¿A qué? Seguirá el Henry me tiró de la chucha, weón Vamos. Se van a buscar Mira, 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 sube esto, weón Te voy a agarrar de la mierda y acelerar ¡Agarrate el tacho! ¡Agarrate el tacho! ¿Vos sos con física? Estoy pegado con una piedra No, no, bueno vamos a salir un pecho No Es un tornado arriba No ¿Qué pasó? Chucha Ah, perdon como hubierais dicho El agarré jugando a los zombies ¡Bien, eso lo siento! ¡Bien, eso lo siento! ¡Están cayendo hueones! Ubicaciones con nombre, hueón Gonzalo, ¿tenéis pipa? Sí ¡Uy, estálo bien! ¡Ah, ya, po! ¡Facilito! ¿Dónde están? 27 dos veces Dime que está en blanco, por favor Ahí está, está en blanco, está en blanco, lo maté ¿Lo mataste? Sí, estoy abajo Se cayó Arriba al 143, hueón Tengo paso, tengo paso ¿Están pipiando? Roto uno Roto uno Vaya, pago antes con un rifle, hueón ¿Sí pone el 143? No, más al frente Hueón, los tengo en blanco a todos, hueón Ayuda Estoy intentando pegarlos, hueón Estoy intentando pegarlos, hueón Allá, pues no es difícil El que está más tocado es el que corre hacia abajo El que está radioseando Que está allá Que está allá Ese mismo que iba corriendo a mano derecha en el centro 25 Está tocadísimo, hueón Cuidado Cuidado con los árboles a mano izquierda Cuidado con los árboles a mano izquierda Ahí veo un bananín En el centro 24 Me voy a quedar sin balas de rifle Si sigo así, bueno No están ruchando 126 uno Ahí arriba Voy con los cabros Hay uno atrás Si Se fue, se fue, se fue Los chiquillos le tiraron una piedra en el 145 Cuidado con el 45 120 le pegué al mando arriba Cuarto Buena, buena, buena Buena, culiao Abajo Hay otro más No le pegué Están detrás de la casa del 160 Ahí mismo Saca la marca que no me deja ver Vale Voy con hoyo Estoy con pipa, estoy mirando Si, ten cuidado del lado izquierdo Están detrás de la casa del 160 Los lados izquierdo se fueron No, si Tomaran ángulo Ah, están acá, están acá Están volviendo Acá hay uno Banan acá Está subiendo el otro Se lo pegué Al buen de la izquierda 30 60 90 Uno del escudo Cuidado Buena 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 La banana me está derruchando a mí Pero no sé dónde chucha está ¿Dónde? ¿Dónde? Lo vemos en la colina que tenían ellos Oye, había un rifle morado, ¿cierto? Fui tomando la... Por ahí Ahora tengo que matar a fondo y yo ¿Tú? Yo solo encontré uno ¿Están disparando, Consuelo? No, estoy matando a un cuervo Allí hay uno El chero al frente tu y el chero Si, si, el frente mío Me lo tengo a tiro Ahora sí Uy, casi Si Una arriba Un solo Lo veo Lo veo Lo veo, lo veo, lo veo 30 60 Ya rompí el muro Viene uno ¿Cómo están ustedes? ¿Conoces? Voy a mostrar el que está en el Gonzalo Está en esta casa Si, hay otro que me está disparando desde abajo Muerto Se ha bajado Falta el de ahí nomás Y la banana Nosotros está la banana Bueno, muerto La banana Yo mateo una banana que está congelada Allá, listo Si, una banana congelada Si, una banana congelada Si, una banana congelada Voy para allá ¿Quieres los rifles? Dos grupos parece Son cinco Cabro ¿Qué tiraste? ¿Qué tiraste? Ya, tiraste la casa de ahí Ese es el plátano que decía el... Cerré el muro ¡Lo tiré la chucha! ¿Está bien? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo tiré una... No está hue... Estaré volando Pobrecito ¿Dónde estaba la...? Se llevaron el flanco legendario ¿Lo dejaron ahí? Lo tengo yo Buena ¿Dónde está el rifle morado? Ahí está, no encontré No he dicho nada Eh... Quedan cuatro Queda un grupo Queda un grupo Debe venir la puerta de arriba Ok Deja curarme ¿A la zona? Sí A ver si nos vamos posible Ahí viene un chancho Está al frente weón Oh... Estoy recargando weón ¿Dónde? Ah... ¡Bote uno! Si lo rematan... Está montado No, tu weón anti blindaje la puede romper ¡Bote otro! ¡Nos le disparas o no! Uhhh... Estoy palpito, me asado el Juvico ¡Estoy llevando! ¡Bote con el árbol! ¡Pobrecito! Está cayendo el árbol Casi me muero weón ¡Súper ahí! ¡Me estuvo maldi! ¡Van a ser! 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 ¡Van a ser que está arriba! ¡Está subiendo! ¡Van a ser! ¡Van a ser! ¡Van a ser! 126 ¡Suscríbete! ¡30! ¿Están parando aquí abajo? ¿Es posible si el otro cubierta abajo? ¡Ah! ¿Quién me está disparando entonces, Juan? No, si hay uno en el lado. ¡Sí! ¡Muerto! ¡30! ¡La zona! ¡Ahí va arriba! Me quedan 5 anas de pipa, Juan. ¡Gonzalo! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Buena! ¡Tengo por este partido la siguiente! ¡126! Deberían rocharlos nomás, Juan. ¡Ya lo puede tirar por el posto para afuera, Juan! ¡Bajo uno! ¡Listo! ¡Cuidado que no pita hasta el walley! ¡Tercera! ¡Rochando más! ¡Uh! ¡Cayó afuera! ¡Los dos! ¡Este está por aquí! Tira hasta el walley para afuera también, Juan. ¡Listo! ¡Bueno! 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 ¡No! 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 ¡No!